¿Qué tal amigos? Pues tenía varios días sin subir un vídeo, así que en esta ocasión les traigo esta partida en el mapa Springfield. Ahora estoy comenzando con el Rhino. Antes, como saben, comenzaba siempre con el Stalker para tratar de capturar balizas y eso, y luego defender el territorio. Sin embargo, estoy probando comenzar con el Rhino para tratar de hacer el máximo daño posible con el Rhino, ya que al comienzo siempre vienen las tropas enemigos como hacia ti, como a tratar de conquistar el territorio. Y pues bueno, por eso empiezo con el Rhino, para tratar de ganar daño. Ahí nos ocultamos de ese Rogatka y de esa Zeus. Vamos a tratar de avanzar para llegar a los obstáculos. No creo, se me pusieron a los lados, así que no puedo avanzar. Mejor me tiro por acá, ya que cuando se te ubican en ambos lados y tienes el Rhino, eres bastante vulnerable, ya que no puedes protegerte con el escudo. Si te proteges contra uno, el otro te va a disparar por detrás. Así que por eso me bajé a este canal. Listo, ahí pudimos bloquear uno contra uno. Mientras nos escondíamos del Rogatka. Vamos acá a su base para... Vemos que hay tres robots, cuatro robots. Y bueno, ya estoy casi muerto. Pero no importa, creo que hicimos un buen daño. Pudimos haber hecho más, pero no importa. Y bueno. El segundo robot que escojo, que estoy escogiendo, es el Griffin. Como ven, tiene una Orcán, una Tarán y dos piñatas. Las Orcán y las piñatas es bueno tenerlas para poder atacar a los Rhinos. Cuando tienen el escudo. También podría tener dos Tarans, pero la otra Tarán la tengo en la boa. Así que mientras me compro una, otra Tarán, estoy usando una Orcán. Cuando comencé a usar el Griffin, fue bastante difícil acostumbrarme a usarlo. Ya que el Griffin, como es tan grande, es fácil que lo destruyan con una Thunder, por ejemplo. Ya que como su tamaño es grande, puede recibir fácilmente todas las balas de la Thunder. O de otras armas de una Molotov, una Molotov. Y bueno, esa Kill me la robó. Vamos a recuperar esta baliza. Aquí viene este Sargento Piper a tratar de evitar que la recupere. Pero bueno, ya la tenemos. Y bueno, como les decía, es difícil acostumbrarse al Griffin al comienzo. Ya que muchas veces muere fácil, pero la clave está en controlar bien su salto. En saber manejar como las distancias. Siempre que salte vas a avanzar como en promedio unos 200 metros, creo. Un poco más de 150 metros, no estoy seguro. Y bueno, así puede sorprender al enemigo con las armas que le tengas cargadas. Piñatas o Tarans. Y tienes que matarlo. Tratar de matarlo o dejarle armas, por lo menos. Cuando no tienes salto, el salto activado, puedes morir fácilmente. Miren que ahí me logré evadir ese ataque de Master Blaster. Sin embargo, ya parece que vienen todos por mí. Así que no me queda mucho tiempo. Vamos a tratar de hacer el mayor daño posible. Bueno, aquí los tengo bastante entretenidos. Mientras mis compañeros recuperan balizas por la izquierda. Y bueno, ya estoy prácticamente muerto. Ahí está. Y por último, dejo al Stalker como para recuperar balizas. En caso de que vayamos perdiendo. En este caso, vamos ganando. Así que no hay necesidad. Voy a hacer... A ver si logro hacer un poco más de daño. Recuerden que estas mando son nivel 8. Bueno, quería aprovechar para anunciarles que... Estamos lanzando una nueva página. Se llama... Pueden entrar por www.robots.net Así como lo escuchan. Es una comunidad para jugadores. Para aquellos que no tienen Facebook, YouTube. Pueden comunicarse con otros jugadores por ahí. Compartir sus fotos. Agregar amigos. Crear un sitio para su clan. Entre otras muchas cosas. Y la idea es como tener ahí toda la información de las armas de robot. Y bueno, eso es todo por ahora. Más adelante les cuento en algún video más sobre esta página. Nos vemos. No olvides dejar tu comentario. Dale me gusta si te ha gustado el video. Y suscríbete para ver más videos de Walking War Robots.